¿Cuáles son las acciones que va a tomar el Suntras o respecto a la paralización en los trabajos de ampliación del canal? Hay una situación que se ha producido en el día de hoy en la obra de ampliación del canal y tiene que ver con dos aristas. Tiene que ver la primera de ellas con un aumento de salario que los trabajadores vienen reclamando hace mucho tiempo en ese proyecto por ser una mega obra. Ahí se están pagando los mismos salarios que están en la convención colectiva. De esto sabe la empresa que hay una reclamación de los trabajadores. De esto sabe la autoridad del canal de Panamá que es la dueña del proyecto. De esto sabe el gobierno nacional que este problema se viene dando y no hay una salida. Es más, la Comisión de Salario Mínimo acaba de discutir el tema del recreto. Ahí fuimos a sustentar la necesidad de un aumento en el decreto del año 80 que rige la materia. Y el asunto de salario mínimo se aprobó. No se dio respuesta a esta necesidad que los trabajadores están planteando. A ello se suma el mal pago de las horas extras, el mal pago de los tiempos laborales de los trabajadores. Hay algunos capataces extranjeros o encargados de obra que maltratan verbalmente a los trabajadores. Hay una situación que se genera de igual manera algunas veces con el transporte y demás. Y estos problemas son los que han ocasionado que los trabajadores, hoy agotados de este problema que no se resuelve, hayan decidido parar las horas del canal de Panamá. Tanto en el lado atlántico como en el lado pacífico está la paralización. En estos momentos vamos a dirigirnos al proyecto, a hablar con los trabajadores del lado del pacífico, a ver sus problemas que están teniendo. Ya los dirigentes asignados al proyecto estuvieron allí, pero adicionalmente vamos a reunirnos con la empresa ahora a plantear la demanda que tienen los trabajadores. ¿Ustedes tienen planeado algún tipo de acciones en las calles para apoyar a sus compañeros? En primera instancia es que es un problema que compete al proyecto que se está construyendo. Si esto no tiene una solución adecuada, entonces ya nosotros analizaremos la Junta Erectiva si el ministerio de mover todos los trabajadores del país en función de esta situación que se está haciendo. ¿Pero estarían dispuestos a... Nunca se puede decir que no se está... Las acciones del sindicato no se van a aplicar donde no se está. Todo depende de cómo se va a hacer. ¡Gracias!